El equipo de All Boys, ahora estaba intentando otra vez Rodríguez, va Rodríguez, sigue el segundo Rodríguez, por adentro estaba esperando solito Borguelo, está luchando, oh, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal, amarilla para el capitán de Boca, es que hay, bueno, Dr. House, no hay, no hay mucho para agregar la imagen, claro. Casi dos amarillas en la misma jugada, arriba y abajo. Rodríguez, Quiroga y Lecky, soñando con el descuento de la quilla, cruce favorito del primer año, el arquero, el reemplazante, Neutaris, Boca se defiende para 11 jugadores.